Música Bueno, pero no entiendo que paso con el torbelimpos Música Jajaja No, me esta me ilumando, hijo de mía Me hace entrar como en el mundo Después de todos los videos que pongo en Youtube me sale movido ¿No viste el manual de Forte? ¿No lo vieron el manual de Forte? ¿Lo viste? Hermano, hay un manual de Forte Y salgo yo hablando Forte Y le explico, todo está en la panzana Pero después lo voy a llevar ya, ¿no? Sí, 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 sí.